¡Ganar, ganar de verdad, arrímate al Samán de la Suerte! Bienvenidos al sorteo 6743, estamos en el Samán de la Suerte y para hoy jueves 20 de enero nos acompañan los delegados de Al Empresarial y Lotería del Cauca en funcionamiento de las baloteras y recuerda que ahora puedes adquirir tu billete de la Lotería del Cauca en todos los puntos de drogas, la rebaja y efecto a nivel nacional y en el departamento del Cauca en Acertemos y Juguemos Lotería del Cauca es tu estrella de la suerte y ahora los invito a conocer el resultado para el Samán de la Suerte Gana el número 4, 0, 0, 1, lo verificamos juntos Ganador, el número 40, 0, 1, 40, 0, 1, número ganador, delegado, eso es correcto Es correcto Gracias y a todos felicidades y recuerde si quiere ganar, ganar de verdad, juegue el Samán de la Suerte